En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo desempañar el parabrisas y los vidrios del auto muy fácil y rápido cuando está lloviendo o hace frío y evitar que se vuelvan a empañar. Lo único que van a utilizar es aceite para bebés de cualquier marca como este que les estoy mostrando y también van a ocupar una franela o microfibra. En mi caso voy a aplicar el aceite para bebés solo en esta mitad del parabrisas por la parte de adentro y en esta otra mitad del parabrisas no voy a aplicar nada para que vean la diferencia. Toman su franela o microfibra y le agregan un poco de aceite para bebés. Y proceden a frotar el parabrisas así como se los muestro. Y vean cómo ya se está quitando lo empañado. Aplican un poco de fuerza para que se quite completamente lo empañado del parabrisas y de todos los vidrios de su auto. Continúan frotando el parabrisas hasta que se vea completamente transparente. Les recomiendo que utilicen otra franela o microfibra limpia y seca para que tengan mejores resultados. Y vean cómo ya se ve más transparente el parabrisas. Ya terminé de limpiar el exceso de aceite para bebés que apliqué solo en esta parte de adentro del parabrisas. Y vean cómo ya se ve transparente y también se ve muy bien al exterior. Y les muestro del lado derecho donde no apliqué nada. Vean cómo está bastante empañado y no se ve nada al exterior. Y eso es muy peligroso porque pueden tener un incidente. Y ya les demostré que el aceite para bebés sí funciona para desempañar el parabrisas y todos los cristales de su auto. Ya para finalizar les muestro cómo acerco este recipiente con agua caliente en el parabrisas para que el vapor lo empañe. Primero acerco el vapor del lado izquierdo donde apliqué el aceite para bebés y observen cómo se empaña muy poco o casi nada. Y ya les demostré que sí funciona el aceite para bebés como anti empañante y como desempañante del parabrisas y de todos los vidrios de su auto. Acerco del lado derecho y vean cómo se empaña más el lado derecho del parabrisas y vuelvo a acercar el vapor del lado izquierdo del parabrisas y observen cómo se empaña muy poquito. Y hay muy buena visibilidad al exterior. Miren se ve muy bien el exterior. Y ya comprobamos al 100% que el aceite para bebés sí funciona como desempañante y anti empañante del parabrisas y de todos los cristales del carro. Esto sería todo amigos de YouTube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenme en los comentarios y por favor regálenme un like gracias.